Yeah En video especial a la puerta de mi casa Todo garantizado, embolsamos las ganancias Ajustes de cuentas los cobro a la mala My life is a risk and I leave marijuana Smoking marijuana toda la semana My mind's on a plane que sube y no baja De niño tenía metas unas formas alcanzadas A mi mi foto está por millones paca Sigo siendo ese chico loco alucinado Sigo escribiendo rolas de lo que ya está pasando Sigo soñando que un día pise el escenario Sigo siendo ese chamaquito que vive del barrio Gold on my wrist Bullets in my glass Snitches in the pin Real G's run the block I put money on the spot Double what I got Spin it with my square Spin it with the dollar Sigo siendo ese chico loco alucinado Sigo escribiendo rolas de lo que ya está pasando Sigo soñando que un día pise el escenario Sigo siendo ese chamaquito que vive del barrio La gente nunca es contenta No siempre son los que aparentan Se quejan y quejan nunca hacen nada Pero a mi no me pagan renta Solito solito y paso a pasito Relajadito no me complico Soy el favorito o el cabroncito El del flow cabrón El del martiguito Rapapapam dejo bala caer Para el que a mi vida se quiera meter Soy aquel de Dios socio de Lucifer No voy a retroceder Mirenme el de piel No verán caer Y sin cargo no van a saber Cómo la ven Soy feliz y vivo Ricky Como dice Nando al cien Como dice Rafa Caro La vida se ha portado bien Sigo siendo ese chico loco alucinado Sigo escribiendo rolas de lo que ya está pasando Sigo soñando que un día pise el escenario Sigo siendo ese chamaquito que vive del barrio Gold on my wrist Bullets in my glass Snitches in the bin Real G's run the block I put money on the spot Loco por acá Spin it with my square Spin it with the back Sigo siendo ese chico loco alucinado Sigo escribiendo rolas de lo que ya está pasando Sigo soñando que un día pise el escenario Sigo siendo ese chamaquito que vive del barrio Hacemos doble fondo triplicamos paca Felices los clientes las cuentas son claras Pastel cortado no se debe nada Si me debe me lo fumo como marihuana Como Malverde me gusta el billete Mujeres divinas como dice Vicente Cerveza y whisky tragos de agua ardiente Andar alegre es de regla siempre Hell yeah I feel powerful My verse is the news see I'm killing flows I got money in racks I'm unstoppable I got tenants and killers coming from Mexico I got cousins of state that been put in work That's how I work, that's how I hustle I live American dreams, vida de malandra I been ground in the streets, welcome to the jungle I get the cash, I make it faster My life's incredible Money machine, money science Bitches with me, fence all up Malago I get the cash, I make it faster My life's incredible Money machine, money science Bitches with me, fence all up Malago Why hate on a snake Why hang with a fake When I make movements I put money on my plate Why hate on a snake Why hang with a fake When I make movements I put money on my plate El prodigo Es mi lío es mas fuerte Me están esperando Aquí vengo Más fuerte Regrese de los muertos